y pues qué pasa mi gente de youtube hoy acá les traigo un nuevo vídeo sobre la nueva actualización de forma que acaba de salir hoy tenemos botas de ironman los guantes de ironman las botas y los guantes la combinación está muy muy rota lo cual les puedo mostrar en el vídeo ganamos la partida que es hasta el final si quieren ver una partida increíble con la nueva actualización de ironman en fortnite pues el audio del vídeo lo sentirán como pregrabado porque la verdad es pregrabado bueno el vídeo es pregrabado no sé muy bien no sé de lo que está hablando la verdad pero bueno acá les dejo el vídeo y voy a estar narrando como el vídeo por así decirlo es una partida increíble donde más o kills que ni yo sé por ejemplo yo ahí estoy buscando buscando y yo sabía que ahí iba a salir él y disparé antes de que saliera sabes recalcar que la partida es una partida ranked y ganamos la partida ranked subiendo muchos rangos como dos rangos subí de hecho aquí estamos dando vueltas acá en la ciudad sentimos paso en la casa entramos buscamos no lo vemos ahí al final un poco descubierto un poco más de su parte y bueno conseguimos la kill del por acá pueden ver que ahora ya empezó a llegar mucha gente para agarrar el medallón o sea como sea como sea es ranked estoy jugando un poco más defendiéndome porque ya saben es ranked ahí le quitamos 105 lo buscamos le caemos le caemos esta kill es de nosotros 24 24 y le bajamos las minibus y Iron Man yo soy Iron Man luego vemos que están intentando agarrarnos el medallón estamos intentando conseguirlo agarramos todo, agarramos todo, nos vamos corriendo está aquí cerca, lo vemos pam 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 deleitada del siglo para tu casa vemos que baja otro pum pum 192 a tu casa también luego aquí está la nueva como algo nuevo que agregaron a la actualización que es como esa cápsula que vieron atrás de Iron Man donde puedes conseguir las botas que ven que tengo en el inventario que puedes volar pero vuelas como ven la de atrás que están volando ahí vemos a eso entrando ahí y de una le caemos cabe recalcar que no lo sabía en este eclipse de aquí pero puedes soltar el botón de volar y disparar desde el aire una locura la verdad una completa locura ahí encontramos pum no le dimos creo que eso hace 90 de daño no lo veamos los guantes están muy rotos no le damos probamos los guantes los guantes están muy rotos como pueden ver yo ni se donde disparé a mi tienen aim los guantes están muy rotos ahí están los guantes ven las botas los guantes la combinación perfecta para ganar tu partida y siempre me gusta tener un arma secundaria porque por si fallan las armas de Iron Man porque creo que los guantes no tienen mucha carga para disparar ahí vemos enseguida montamos el traje Max 45 y pam 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 palovi palovi vamos cayendo diamantros Tony Stark con Tony Stark con Tony Stark no Tony Stark con Doom ya saben el chiste los dos van a hacer la misma película o sea el mismo actor va a hacer la misma película tremendo chiste vamos a hacer pero bueno ahí ven que nos disparan como pueden ver es derribable el traje en el aire si te disparan te caes pum en el 290 se nos fue pero no importa porque lo estaremos buscando lo estaremos buscando ahí arriba vemos gente sentimos un carro a la izquierda simplemente nos giramos y estamos ahora cazando nos ponemos invisible con el medallón no hay hacks no hay nada lo vemos lo cazamos queremos ganar la partida por eso estamos jugando con auténticas ratas que no jugamos ratas algunas kills solamente para salvar la partida vemos aquí a uno veo que viene el otro por la derecha matamos al de la derecha nos mandamos a correr corremos las botas las botas si porque había perdido las botas ahí marcamos a varios y nos vamos nos vamos porque hay que curarnos para salvar la partida todo lo que tenemos que hacer es salvar la partida y ganar la partida más nada como pueden ver me compró solamente el skin porque el pico no me gustó mucho entonces agarré este pico que es de la temporada OG del pase de batalla temporada OG y me lo puse pega la verdad en rojo con el bautista azul Iron Man literal Iron Man vienen a por nosotros vienen puchándonos puchándonos puchando en ranks solamente puede ser pro pero deletada del siglo también jajaja los bajos del coche y los mando al lobby directamente ahí estamos buscando y a rotar la verdad la verdad la verdad la bota es lo más roto que he visto en la temporada literal me ha devuelto la gana de jugar y como siempre la última kill lo más roto la celdas la heavy ganamos 14 kills en la partida una locura una ranked con una nueva actualización todo la gente está jugando con pro tú sabes pero justamente ganamos ganamos es lo que hay ganamos como es bueno aquí aquí pum le tum tum martillazo y victoria magistral señores hacemos emot